Y luego para terminar os quiero hacer un breve resumen de una de las últimas inversiones que hemos incorporado en cartera utilizando estos cinco criterios que os acabo de explicar. Los que tengáis más edad o hayáis leído un poquito más sobre mercados, si os digo los bárbaros a las puertas, pues seguro que sabréis de qué compañía estoy hablando. Esto habla de KKR, la compañía de Private Equity que hace muchos años compró Navisco en una operación que en su día fue supersonada por todo el apalancamiento de toda la deuda que se utilizó. Entonces bueno, se escribió mucho y se hizo una película sobre esta historia. ¿Entender el negocio o cómo entendemos el negocio de esta compañía? Pues os voy a dar cuatro datos para que veáis cuál es la dinámica de esta industria. Para empezar el patrimonio de KKR crece a un ritmo extraordinario. Desde el año 2005 al año 2018 ha crecido a tasas cercanas al 20% anual. Es una compañía que sigue creciendo por si al enorme tamaño que tiene. De hecho desde 2013 ha duplicado el patrimonio que tiene bajo gestión, que no está nada mal. Pero es que luego además pertenece a una industria también que se espera que crezca, la industria de la gestión alternativa. Se espera también que doble su tamaño hasta el año 2025. ¿Y por qué? Porque al final los grandes inversores, los fondos soberanos, los grandes fondos de pensiones, las grandes aseguradoras, cada vez tienen más difícil conseguir la rentabilidad que quieren por sus inversiones. Porque como la renta fija ya no da nada y la renta variable, muchos lo ven como demasiado riesgo, tienen que buscar alternativas. Y ahí la gestión alternativa ha encontrado un nicho y cada vez estos inversores demandan más este tipo de productos. Y luego la línea negra que veis ahí es la cuota de mercado de KKR. KKR no es solo que esté creciendo bastante, es que está creciendo más que la industria y su cuota de mercado no para de crecer. Y KKR supone el 1,5% de toda la industria de gestión alternativa. Supone el 1,5% y también eso quiere decir que tiene mucho margen para crecer todavía, porque supone bastante poco pese a lo grande que es. Luego es importante tener en cuenta también que KKR, aunque muchos tengamos en la cabeza que puede ser una empresa solo de private equity, cada vez es menos una empresa de private equity. En el año 2010, más o menos tres cuartos de su negocio dependía de sus productos de private equity. Hoy solo el 40%. ¿Por qué? Porque KKR ha entrado en nuevas líneas de negocio, por ejemplo, en productos de deuda, en productos hedge funds, por ejemplo, con un acuerdo y una inversión en Marshall Ways, una gestora especializada muchas veces en cortos bastante famosos en España. Y bueno, pues al final un negocio cada vez más diversificado y con buenas perspectivas de crecimiento. Y luego además una gestora que hace excelentemente bien su trabajo. Estas son las rentabilidades que consiguió históricamente con sus fondos de private equity. Siempre en el primer decil, también lo está haciendo con el resto de sus productos. En definitiva, una industria creciente con una compañía que crece más que la industria, con un negocio cada vez más diversificado y encima con productos de mucha calidad. Luego el segundo punto que decíamos era si es una compañía con poca deuda, que tenga un poco riesgo financiero. Pues fijaros, KKR no tiene deuda y de hecho lo que es muy llamativo es que utiliza su balance para invertir en los propios productos que gestiona KKR y también para invertir en aquellas compañías que adquieren con los productos de private equity, por ejemplo. Pues bien, el tamaño de ese balance, de esas inversiones y de esa caja es el 60% del valor bursátil de KKR. Con lo cual nos da una tranquilidad absoluta tanto financieramente como en términos de seguridad. Y además un balance que genera rentabilidades muy satisfactorias del 14% anualizado. Siempre se habla de si este es un negocio que tenga calidad o no tenga calidad. Podemos debatirlo mucho, pero la realidad es que se pagan múltiplos bastante interesantes en las transacciones que se ha producido. Por ejemplo, Brookfield compró Oactree por 20 veces los beneficios de la gestora, entendido solo como la comisión fija de los productos que gestionaba Oactree, que es un múltiplo bastante alto. Oactree tiene calidad, pero es un múltiplo de 20 veces. Softbank compró hace dos años otra entidad que se llama Fortress, pagando entre 13 y 15 veces. Fortress tiene bastante peor calidad, pero sigue siendo un múltiplo bastante interesante. Luego podemos debatir si el talento es una ventaja competitiva, pero la realidad es que estas compañías tienen un gran tamaño, lo hacen muy bien y pueden atraer más talento que otros competidores de menor tamaño y además pagándoles más dinero. Entonces esto es un círculo virtuoso que se retroalimenta. Más talento, mejor pagado, trabajan muy bien, lo haces mejor, entonces se va retroalimentando todo el tiempo. Y además, relevante tener en la cabeza que las compañías de private equity hacen un trabajo muy difícil, que es comprar una compañía y mejorarla operativamente de manera espectacular. Esta compañía que os pongo aquí, Capital Safety, es una inversión que hizo KKR hace unos años. Los primeros años antes de entrar KKR tenía márgenes EBITDA muy estables, del 20 y pico por ciento. Habían otros fondos de private equity, entidades, que habían comprado esta empresa y no habían mejorado esos márgenes. Llegó KKR y consiguió que los márgenes pasaran del 26 al 38 por ciento. Eso es una ventaja competitiva. Como dice Henry Cravis, uno de los fundadores, nuestro trabajo comienza el día que compramos una compañía, no es invertir y sentarse. Y luego el equipo directivo también está súper alineado con los accionistas. Controlan más o menos el 40 por ciento de las acciones de la compañía. Se están jugando el pellejo con los accionistas. Luego, si lo hacen muy bien con la gestión, se llevan el 40 por ciento de ese premio por hacerlo bien, con lo cual están los empleados muy incentivados a hacer una buena gestión. Y como os decía, el balance invierte también los productos que gestionan, con lo cual hay como una triple alineación de intereses porque todo se haga bien. Por último, para terminar, os pongo aquí la valoración de la compañía. Una valoración súper sencilla, no hay que complicarse demasiado. Hacemos una suma de partes. Por un lado, decimos cuánto vale este balance de la compañía que está invirtiendo en los productos y esa caja que tiene. Pues asumiendo que consiguen un 9 por ciento de rentabilidad los próximos tres años, que es como valoramos las compañías, en vez del 14 histórico, o sea que bajamos bastante los números, nos da que el balance debería valer o aportar unos 19 dólares por acción. Hoy vale 26 dólares KKR. A la parte de la gestora, quitando la parte del variable, del carry, decimos que el patrimonio va a crecer un 8 por ciento anual, que es un poco la estimación que han dado la compañía. Y decimos que esa parte debería valer 13,5 veces. Acordaros que se han pagado 20 veces por Actree y entre 13 y 15 por Fortress, que sinceramente es mucho peor que KKR. Pero bueno, vamos a ser conservadores y ponemos 13 veces y medio. Y luego el carry, que es eso que ganan de variable por hacerlo bien, es un importe muchísimo más estable de lo que el mercado asume históricamente. Pero bueno, aquí también somos conservadores. KKR dice que podrían ganar anualmente 2.000 millones de carry. Y nosotros decimos, vamos a coger solo el 75% de eso y aplicamos un múltiplo también súper conservador de 8 veces. Eso nos da otros 6 dólares por acción. Con todo eso pensamos que KKR debería valer más o menos 41 dólares en vez de los 26 que cotiza hoy en día. Un ejercicio interesante es decir, ¿y qué está descontando el mercado hoy? A ver si es que se me está escapando algo o si tiene o no sentido. Pues el mercado de estos precios descuenta, primero, que nunca van a cobrar variable. Dan un valor de 0 dólares al carry. Que el balance no va a crecer nada, es decir, que no va a conseguir ninguna rentabilidad. Recuerdo que consigue un 14 anualizado. Y que la gestora vale 12 veces beneficios, muy por debajo incluso de lo de Fortress, de 2018, sin ni siquiera tener en cuenta crecimientos futuros ni la acumulación de caja del negocio. Es decir, para nosotros es algo que no tiene sentido y por eso hemos invertido en esta compañía. Gracias.